sabía usted que la vitamina b12 sería una vitamina importante que estaría indicada en ciertas enfermedades cuáles son las propiedades que tendría la vitamina b12 que dicen los expertos en relación a ello en qué enfermedades estaría indicada el tratamiento con vitamina b12 en recientes investigaciones científicos se habían revelado las funciones y sobre todo las indicaciones que se tendría para la vitamina b12 como tratamiento de ciertas afecciones una situación que nosotros debemos tomar en cuenta en recientes investigaciones científicos habían revelado las funciones y sobre todo las indicaciones que se tendría para la vitamina b12 como tratamiento de ciertas afecciones en recientes investigaciones los científicos se habían revelado cuál sería el rol de la vitamina b12 y sobre todo en qué enfermedades se podría recomendar la vitamina b12 conocida como la cobalamina tendría un papel esencial en la formación de glóbulos rojos en el metabolismo celular en la función nerviosa y sobre todo en la producción del adn las cuales son las moléculas que se encuentran dentro de las células y que llevan la información genética las fuentes alimentarias de vitamina b12 incluyen la carne de aves la carne de vaca la carne de pescado y los lácteos la vitamina b12 también se agrega a determinados alimentos como serían los cereales fortificados para el desayuno y estaría disponible como un suplemento oral una situación importante a conocer es importante mencionar que la vitamina b12 es una vitamina que tiene que ser adquirida por la dieta las fuentes principales serían la carne y los productos lácteos y por ello es muy importante conocer los requerimientos que las personas necesitan con respecto a esta vitamina las funciones principales de la vitamina b12 estarían en ayudar en la producción de la sangre en ayudar en el metabolismo del organismo interviene en las funciones nerviosas y sobre todo ayudaría en la reparación del adn qué enfermedades hoy en día se podrían beneficiar con el tratamiento con vitamina b12 como suplemento según las investigaciones se habría mencionado que las enfermedades que podrían hoy en día ser manejadas con un suplemento de vitamina b12 y que nosotros debemos conocer serían en primer lugar enfermedades del corazón y los bajos sanguíneos las investigaciones habrían revelado que la vitamina b12 en combinación con el ácido fólico vitamina b9 asimismo con la vitamina b6 podrían prevenir enfermedades del corazón y de los bajos sanguíneos al reducir los niveles de un aminoácido en sangre la homocisteína sin embargo los estudios demuestran que la combinación de estas vitaminas no parece reducir el riesgo ni la gravedad de la enfermedad cardiovascular y el accidente cerebrovascular en segundo lugar la demencia la deficiencia de vitamina b12 estaría asociada con demencias y sobre todo con una baja función cognitiva pero no estaría claro si los suplementos de vitamina b12 pueden ayudar a prevenir o tratar la demencia en tercer lugar el rendimiento atlético salvo que uno tenga una deficiencia de vitamina b12 no existiría una evidencia que indique que los suplementos de vitamina b12 mejoren la energía o hagan sentir a una treta mejor sin embargo son situaciones en donde hoy en día el suplemento podría ayudar las investigaciones estarían haciendo estudios para confirmar cuál sería el rol en ello y por ello que ante problemas como neuropatías o problemas como demencia o incluso problemas a nivel cardiovascular la vitamina b12 sería un suplemento importante tomar en cuenta es importante mencionar que no es el tratamiento específico para estas enfermedades si no sería un coadyuvante en el tratamiento ello significa que no va a reemplazar el manejo farmacológico que requiere un paciente para controlar su afección o problema médico la vitamina b12 sería un suplemento que ayudaría en que la función que estaría hoy en día tratándose de recuperar con un tratamiento sea mejor o más efectiva es una situación que los científicos estarían confirmando la vitamina b12 no sería un tratamiento específico sino un coadyuvante en el tratamiento de otras recomendaciones se habían dado los expertos en relación a la vitamina b12 es muy importante que la mayoría de las personas obtienen suficiente vitamina b12 con una alimentación equilibrada sin embargo en personas adultos mayores vegetarianos veganos y personas con afecciones que alteren la capacidad de absorción de la vitamina b12 es importante considerar el uso de suplementos orales los suplementos de vitamina b12 también se recomienda en mujeres que están embarazadas o en mujeres que están dando de lactar en relación a su seguridad y efectos secundarios es muy importante que si uno toma dos desadecuadas no se considera un riesgo la vitamina b12 aunque la cantidad recomendada de la vitamina b12 en adultos sería de 2.4 microgramos se habría descubierto que dosis más altas podrían también ser seguras sin embargo existirían efectos secundarios que nosotros debemos conocer ante un exceso de vitamina b12 podríamos tener nosotros dolor de cabeza náuseas y vómitos diarrea fatiga y debilidad y finalmente sensación de hormigueo en manos y pies condición que se daría ante un exceso de vitamina b12 es importante que la vitamina b12 si bien es cierto sería un tratamiento coadyuvante en algunas afecciones de la salud también el exceso de vitamina b12 podría conllevar a efectos secundarios a tomar en cuenta el tratamiento de las enfermedades siempre debe ir de la mano en un apoyo farmacológico sin embargo el estilo de vida y los hábitos estéticos tienen que ir de la mano para mejorar y sobre todo hacer más efectivo el tratamiento indicado ante un problema por ejemplo de un riesgo cardiovascular no sólo el tratamiento farmacológico para regular la presión arterial o para regular el colesterol en sangre van a ser efectivos la dieta va a cumplir un rol importante y sobre todo los suplementos de vitaminas como la vitamina b12 los científicos habrían revelado las indicaciones que nosotros debemos considerar con respecto a esta vitamina y sobre todo no exceder en el consumo de esta vitamina o suplemento dado que también se había asociado a efectos secundarios no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos y y y